El radio del cúbito son dos huesos largos que forman el esqueleto del antebrazo. Articulan con el húmero en su extremidad proximal y con los huesos del carpo en su extremidad distal. Su situación es tal que el cúbito está caudal al radio en la parte proximal, pero lateral en la parte distal. En el hombre, la disposición de estos huesos permite movimientos de pronación y supinación. Sin embargo, en la mayor parte de los animales domésticos, estos huesos se hallan firmemente unidos, bien porque se han fusionado en pronación, bien gracias a uniones ligamentosas. Si los huesos están fusionados, como ocurre en los ungulados, el movimiento entre ellos no puede ocurrir. En los carnívoros, sin embargo, un cierto grado de supinación es posible. En estos casos, el movimiento consiste en la rotación del extremo proximal del radio, de modo que el extremo distal describe un arco alrededor del cúbito. La fusión entre radio y cúbito es máxima en équidos. En estos animales, solo en la parte proximal, se pueden distinguir los huesos, pues a partir de la mitad del antebrazo, el cúbito está incorporado al radio, de forma que ambos huesos forman uno solo. El radio es un hueso sencillo con forma de bastón. Su cuerpo está comprimido craneocaudalmente y ligeramente arqueado. En la extremidad proximal, se sitúa la fóbea de la cabeza del radio, que articula con el húmero. También en esta región, existen relieves para la inserción de los ligamentos colaterales. Y en el borde medial, se sitúa la tuberosidad radial, para la inserción del músculo bíceps brachial. La parte más distal del cuerpo, que está más expandida, presenta en su cara craneal tres surcos para el paso de los tendones de los músculos extensores. En la tróclea o extremidad distal, se encuentra la superficie articular carpiana, de forma cóncava, en su parte craneal y convexa en la caudal. A los lados de la superficie articular, se observan dos salientes. La apófisis estiloides medial y la apófisis estiloides lateral. Esta última, representa la extremidad distal del cúbito, que se ha incorporado al radio. En equidos, el cúbito, presenta un cuerpo extraordinariamente reducido. En cambio, su extremidad proximal, se prolonga más allá del radio, para formar un gran abultamiento, el olecranon, que constituye la punta del codo. En su parte más dorsal, hay una tuberosidad, en la que se insertan los músculos extensores del codo, en especial, el tríceps brachial. En el olecranon, está también la apófisis anconea, a modo de pico, donde se inserta el músculo anconeo. Esta, se encaja en la fosa del olecranon, que hay en el húmero. Distal al apófisis anconea, hay una gran escotadura, la incisura troclear, que articula con la troclea del húmero. El cuerpo del cúbito está muy reducido, y se sitúa caudal al del radio, al cual está unido por completo, excepto en una zona, en la parte proximal, en la que forman el espacio interoseo antebraquial. El cúbito en los rumiantes, tiene mayor entidad que en los équidos, de manera que se puede seguir hasta su extremidad distal. Su cuerpo se fusiona con el del radio en toda su longitud, excepto en dos espacios interoseos. El olecranon está muy desarrollado, y presenta una escotadura o incisura transversal. Por otra parte, el cuerpo del radio es rectilíneo, ensanchado en las extremidades, y a diferencia del de los équidos, la extremidad distal forma un ángulo oblicuo, con el eje longitudinal del hueso. En carnívoros, radio y cúbito no están fusionados, y la articulación que entre ellos se realiza en cada extremo, permite un ligero movimiento de supinación. En la extremidad proximal, las superficies articulares de los huesos son la circunferencia articular del radio y la incisura radial del cúbito. Esta aparece delimitada a ambos lados por las apófisis coronoides, que abrazan la extremidad proximal del radio. La articulación en el extremo distal se realiza por la incisura cubital del radio y la circunferencia articular del cúbito. Además de entre sí, estos huesos articulan con los del carpo. A tal efecto, tienen en sus extremos distales las caras articulares para el carpo. A tal efecto, tienen en sus extremos distal se realiza por la incisura cubital del radio y la circunferencia articular del radio y la circunferencia articular del radio. A tal efecto, tienen en sus extremos distal se realiza por la incisura cubital del radio y la circunferencia articular del radio.